Bienvenidos a otro video al país más seguro del mundo. Ractan a un bebé en un hospital en El Salvador. Pero dice el gobierno que El Salvador es el país más seguro del mundo, pero ni en los hospitales hay seguridad. Con tal sencillez, ractaron a este bebé sin ningún problema. Ven, El Salvador no es seguro. Todo es publicidad de Nayib Bukele. Miren gente, es así el país más seguro del mundo, que dice Bukele. Pero ni en los hospitales hay seguridad. Ustedes creen que va a haber seguridad en las calles. El único que está seguro es Bukele. Sí, miren Bel, ahora andan ractando a niños en El Salvador. Pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar. Es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón. A la hora que quieran, cuando termine este evento pueden ir sin problemas. No les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la pupucería. Pregúntenles qué opinan. Miren gente, el único seguro es Bukele porque trae como 100 agentes de seguridad que lo cuidan. Pero la gente en El Salvador no está segura. Miren, si en un hospital no hay seguridad, ustedes creen que va a haber seguridad en la calle. Ven, no se crean lo que dice El Peléle, que El Salvador es seguro. Todo es mentira. Miren, ayer este joven lo ractaron en Apopa, según. Se busca a Brian Armando Meléndez para comunicarse a Luis Armando. Se desapareció en Apopa a este joven, lo ractaron. Vaya, y aquí la policía no ha activado para buscarlo. Nada, no se ha pronunciado la policía, nada. A ese niño ya lo encontraron porque se hizo viral la noticia, porque fue a un hospital. Pero este joven, ¿por qué no dice nada a la policía? Mucha gente está extraviada y la policía no dice nada, callados. Solo cuando los casos son virales en las redes, entonces ahí sí la policía actúa rápido. Pero cuando un caso no es viral, nadie habla de eso, entonces la policía no hace nada. Ahí están denunciando a diario que se extravían jóvenes, niños y la policía callada. A otras madres no les ayudan a encontrar a sus jóvenes extraviados, la policía. Pero aquí con ese que desapareció en el hospital, ahí sí rápido actuó la policía. ¿Por qué? Porque son casos virales. Y muchos dicen que esto el mismo gobierno lo está haciendo, ese caso de ese bebé ahí en ese hospital, el mismo gobierno. Para extender el régimen de sección. Ya ven estos días han aumentado. Los casos de violencia es porque el mismo gobierno hace eso. Qué raro que días que cero, que no pasa nada y de repente aumentan. Dicen muchos que es el mismo gobierno que hace eso para tener la excusa de extender el régimen. Para que digan que es necesario el régimen. Pero el mismo gobierno hace eso. Y mucha gente inocente está presa de por gusto porque están pagando justo por pecadores. Porque la violencia continúa. Está mutando la violencia hoy. Y porque el gobierno, todos son cortinas de humo. No está haciendo nada por combatir la violencia. Lo único que hace es irse contra los inocentes. Por eso en El Salvador nunca va a haber seguridad por culpa de este gobierno. Ah no, pero dicen las boquitas que eso es normal, que en todos los países pasa eso, que eso es mundial. Yo no creo que allá en Estados Unidos, en Canadá, vayan, entre alguien al hospital a raptar a un niño así de fácil. No creo gente. Eso solo en El Salvador pasa. Ven gente, El Salvador no es seguro. Pero como las boquitas quieren vivir engañadas, que El Salvador es seguro. Y siguen diciendo que El Salvador es seguro. Cuando les pase a ustedes algo y están llorando, pero mientras no les pase dicen que no, que El Salvador todo es color de rosa. No, que no hables de lo malo, solo habla de lo bueno. Ellos no quieren que uno diga esto de lo malo, no quieren que uno diga nada. Que se quede callado. No, boquitas, tenemos que denunciar. Este gobierno, todo es mentira, todo es show. Bueno gente, aquí les dejo este video.